El viernes, festeja la unión de Guillermo y Kate, con la familia, los amigos y todo el planeta. Vive la boda real en CNN y forma parte de esta celebración global con el líder mundial en noticias. Acompaña a Glenda Umaña en vivo desde Londres con todos los detalles de este momento inolvidable. La boda real, el viernes, en CNN. Patrocinado por el Seguro Médico Internacional, Bupa.